Ok, bueno chicos, les hablo a Lofull, el tipo con más mala suerte en el mundo Pero bueno, a ver, les voy a explicar básicamente este video Por qué fue el video más fail del mundo Porque se acuerdan de ese mítico, pero en verdad mítico video Donde intenté sacarme el sniper de diamantes con un trickshot En la última baja para sacar todos los snipers en diamante Bueno, el tema es que lo intenté volver a hacer con un assault rifle que fue la Sheiba Y pues digamos que... Bueno, lo van a ver en el video, pero en verdad está muy muy bueno Así que bueno, nos vemos en otro, solo quería explicarles esto porque en el video no lo vi Adiós Y bueno, suscriptores de YouTube, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Cloudy Black Ops 3 Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es que miren ¿Se acuerdan del video que hicimos trickshoteando, sacándonos los snipers en diamante? Pues bueno, la verdad es que quería despedir a este Black Ops 3 Que hay como se caga Pero lo quería despedir de una manera pues diferente O sea, obviamente vamos a seguir jugando Ya el Infinity Warfare sale la próxima semana Así que vamos a despedirlo con un muy buen trickshot Sacándole la Sheiba a esta arma que después es de un tiro Entonces nos vamos a meter obviamente a extremo como le hicimos la vez pasada Y pegar un trickshot Todo flama, chaval Así que para que te quedes y veas este Muy hermoso video Así que nos dejan Vamos ahora Venga chicos Bueno, estamos en el micro Este muy hermoso mapa La verdad es que hay mis mapas favoritos de todos Y bajas hijo, imagínense este Tupis Tupis Here comes the Vaya Tal vez también pueda trickshotear O sea, si ustedes lo ven factible Esperen Trickshotear Como a mis compañeros, ¿sabes? Aunque Es más fácil, obvio Aguanta Aquí por el comal Ay, verga, verga Lo tenemos, lo tenemos Bueno Tampoco quiero hacer un Barrelstuff Que Que Pues no Pero pues si quiero pegarlo un poco distant La vez pasada Lo que hicimos Fue que Hicimos un Como Wallbang No sé Estuvo muy Muy Heavy Verga Este Este lugar está bien Como para un drop Uff Si hubiera visto este tipo antes La liamos No, 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 no Lo peor que me puede pasar Es que Aguanten No, muy mal Muy mal ejecutado Estriction Lo peor que me puede pasar Es que Mate O sea Alguien sin querer Con la Sheva O sea Que no sé Que lo golpe Que Al recargar O no sé Pum Le dispare Y Pfff Eso si no Podría bastante Tío Ok, vamos a empezar Con las primeritas partidas Vamos a darle Ok, vamos a buscar Ahí aguantan Me llaman Ok Me sacaron Siguiente parte Ok Chicos Estamos listos Para romper Lo que viene siendo Ya se acabó ¿Qué hiciste tú? Saca 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 Las panochas Saca 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 Las panochas Saca Las panochas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me estás contando? ¡Pero si yo vi cómo me salió ahí que ya la tenía en oro! ¿Qué carajoles?